Hola, bienvenidos hoy vamos a lanzar los puntos clave del capítulo 2542 de la serie Amar es para siempre que se emite el próximo lunes a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Jorge confiesa toda la verdad a Carballo, pero la detective ya no puede confiar en él y le pide que abandone el despacho, no quiere volver a verlo. Carballo no tarda en poner al tanto a Luján el despido de Jorge y le pide ayuda para que encuentre a un sustituto. Más tarde, María vigila los movimientos de Jorge, siendo testigo de las amenazas que recibe de Luján. Entre tanto, Manolita sigue distante de su hijo, no comprende el motivo que lleva a Ciriaco a no querer delatar a Jeros, un delincuente que solo traerá problemas a la familia. Manolita cree firmemente que su hijo está ocultando algo y así comparte sus sospechas con Andrea. Más tarde, impulsado por Pelayo, Ciriaco acude a la farmacia Guerrero para pedir perdón a Hugo. Pese a no ser bien recibido por Rocío, lo cierto es que Hugo decide perdonar al joven, al fin y al cabo, si no hubiera sido por él, puede que ahora no estuviera vivo. A su vez, Hugo trata de acercarse a Rocío, pero la farmacéutica está cada vez más lejos de él. De hecho, Rocío toma la decisión de levantar barreras para evitar estar pendiente de Hugo. Por otro lado, pese a los esfuerzos de Pelayo por acercarlos, Quintero y Cristina toman sus caminos por separado, y la abogada se plantea apuntarse al turno de oficio ante la grave crisis que sufre el despacho. Además, mientras Benigna somete a Mar y Jo a un tercer grado con la clara intención de alejarla de Kiko, Lorenzo está cada vez peor por la ruptura con Fito y se desahoga con Quintero. Bici y Benigna deciden congelar la foto de Fito en busca de suavizar el dolor de su amigo. Finalmente, en contra de la opinión de sus padres, Andrea decide visitar a Ciriaco en el supermercado, incapaz de dejar de preocuparse por él ni de dejar de sentir lo que siente. Sin embargo, su visita no cae nada bien al joven Gómez, que se siente confundido por las idas y venidas de Andrea, la rechaza y pide que deje de jugar con él.